Estimados televidentes del canal de YouTube de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, sean bienvenidos a una nueva emisión de INNOVA UNAD, Educación para el Siglo XXI, un espacio promovido desde la Escuela de Ciencias de la Educación para conocer, debatir e informar sobre los avances investigativos, académicos y de proyección comunitaria. El día de hoy trataremos el tema Traspasando Fronteras, Internacionalización del Currículo y Experiencias Interculturales Mediadas por Tecnologías. A continuación, miremos la cápsula informativa. El uso de la tecnología para el aprendizaje de idiomas, la interculturalidad y la internacionalización es crucial en las universidades hoy en día. Estos aspectos mejoran el acceso, la calidad, la equidad y la pertinencia de la educación superior. La tecnología facilita el dominio de lenguas extranjeras y nativas, desarrollando habilidades comunicativas y digitales, promoviendo el intercambio cultural y lingüístico. Además, fomenta la interculturalidad al facilitar el acceso a diversas fuentes de conocimiento y propiciar espacios de interacción entre estudiantes y docentes de distintos contextos. La mediación pedagógica y didáctica con tecnologías también potencia la internacionalización del currículo, facilita intercambios académicos y promueve la movilidad virtual de los estudiantes, integrando una dimensión global en los programas académicos. Bueno, un especial saludo de bienvenida a esta subsección Educación en Contexto. Hoy tenemos como invitados a dos personajes muy importantes en el campo académico y especialmente en ese mundo en el que se demandan competencias globales. Son precisamente nuestra profesora Diana Lisette Martínez, directora de la Maestría en Mediación Pedagógica para el Aprendizaje del Inglés de la Universidad Nacional Abierta de Estancia UNAD, y el profesor Edwin Andrés Londoño, también miembro de esta importante maestría, investigador en este campo educativo, y además pues ellos nos traen un tema muy interesante relacionado con el currículo internacional. Es sabido que hoy el mundo nos demanda el dominio de los idiomas, de por lo menos un idioma adicional a nuestra lengua materna. Entonces, allí hay unos desafíos importantes y por eso quiero comenzar preguntándole a la doctora Diana Lisette, ¿cierto?, desde la maestría y todo ese proceso de investigación que han desarrollado, ¿cuáles son los desafíos más grandes que tienen nuestros docentes en Colombia en relación con el aprendizaje de un segundo idioma y de manera específica pues con el inglés? Bueno, son bastantes los desafíos que se presentan. Uno de ellos tiene que ver pues con el uso de la tecnología y es como superar esa zozobra que nos está produciendo ese avance tecnológico, por ejemplo el uso de la inteligencia artificial. Vemos que estamos o vemos muchos docentes que están teniendo ese miedo de que la tecnología nos supere, pero bueno, es importante saber que primero que todo tenemos que conocer cómo se dan esos procesos de aprendizaje, cómo podemos producirlos, cómo podemos mediarlos y cómo la tecnología más bien es nuestra aliada. Y específicamente como docentes de lenguas extranjeras, esa tecnología nos permite tener acceso a materiales auténticos, por ejemplo, para el aprendizaje de las lenguas. Tenemos acceso a las comunidades y esto nos da también una visión global que antes no teníamos. Las tecnologías nos aportan mucho y es el hecho de aceptarlas y más que aceptarlas poder contribuir a ese avance tecnológico también desde nuestras investigaciones. Sí, mire, doctora Ana Lisset, que usted me hace recordar en días recientes hablando con una profesora de idiomas yo le decía, mira que hoy en día con los traductores que tenemos tan sofisticados y que ya baja uno una aplicación al celular, pues ya uno se defiende, ¿cierto? Traduce de manera inmediata y se defiende. Entonces ella me decía, sí, ese forma parte de los desafíos y de los miedos de algunos docentes que piensan que van a ser reemplazados los profesores de inglés por los traductores. Pero es porque no se ha comprendido bien realmente de qué se trata el aprendizaje de un segundo idioma que está completamente vinculado a procesos de inversión cultural, que está directamente relacionado es con esa apertura que se nos da para reconocer y reconocernos interculturalmente en el mundo, ¿no? Y allí es donde es importante lo que usted nos ha recordado y es centrar la mirada un poco en la mediación pedagógica. Y como yo sé que el doctor Edwin, él ha sido diseñador de programas, él ha diseñado también en el campo microcurricular muchos cursos y también muchas mediaciones pedagógicas, yo quiero preguntarle, doctor Edwin, sabiendo pues de la alta exigencia curricular que esto trae, ¿qué innovaciones se han logrado a través de esas mediaciones pedagógicas con los docentes? ¿Qué papel ha jugado la innovación allí? Bueno, en la medida en que entendemos la innovación como un proceso, un proceso de creación y de desarrollo de ideas, productos, servicios y demás que por supuesto agregan valor a las personas, bueno en este caso a los docentes del programa, a los estudiantes del programa, que producen cambios en su mentalidad, que producen cambios en esos paradigmas que muchos traemos, en ese sentido se está innovando. En la maestría consideramos que una de las características de la innovación es que es disruptiva, toda vez que genera nuevas ideas, se busca generar nuevas ideas, nuevas formas de solucionar los problemas educativos del día a día. Y esto se da desde la experimentación que viven nuestros estudiantes y desde el aprendizaje continuo. Esto básicamente significa que en la medida en que los estudiantes experimentan y aprenden, se está innovando. Un ejemplo muy particular se da desde uno de los cursos de la maestría, el curso de Assessment Processes in Language Mediation and Learning. Este curso es para nada tradicional, es completamente disruptivo y completamente crítico, en la medida en que estamos continuamente llevando a los estudiantes a que cambien su paradigma de la evaluación, a que se conciba la evaluación desde un proceso complejo. Y justamente para este curso se ha propuesto un enfoque de la teoría compleja, porque los estudiantes somos seres complejos, por lo tanto la evaluación debe ser también un proceso complejo. Entonces, y todo esto es nuevo para los estudiantes, nuevo, es un reto nuevo para nosotros como docentes, entonces en esta medida se está dando una innovación. Al ser disruptiva, por supuesto, nos lleva a que propongamos nuevas formas de ver el acto, de percibir el acto educativo, de proponer soluciones, teniendo en cuenta los problemas que vivimos en las aulas diariamente. Es decir, que ustedes están planteando la innovación en la mediación pedagógica que se tiene para lograr el aprendizaje del inglés desde el abordaje de lo complejo. Entiendo yo entonces que el abordaje de lo complejo lo que implica es el abordaje de las múltiples variables que inciden en el aprendizaje de un segundo idioma y cómo de manera sistémica se conectan unas con otras y allí encontramos oportunidades para desarrollar esas disrupciones. Pues no es fácil para los docentes enfrentar estos retos y desafíos en el aprendizaje de una segunda lengua en donde, por lo general, pues el proceso es casi que individual en cada persona, ¿cierto? Cada uno de nosotros va desarrollando esa competencia también de acuerdo con las oportunidades que tiene sobre todo de interactuar. Y en ese sentido sé que a través del Centro Virtual de Escritura, Lenguaje y Expresión ustedes vienen implementando una serie de innovaciones para el aprendizaje de la segunda lengua y que además con los estudiantes de maestría y los proyectos de investigación están haciendo unos aportes significativos allí precisamente para que aquellos que no somos licenciados en lenguas, digámoslo así, ni dominamos en los altos niveles un idioma distinto, pues podamos también avanzar en ese camino, un camino que nos abre horizontes en el mundo, ¿cierto? global que vivimos hoy. Cuéntenos un poco cómo es esa articulación académica que se tiene con el Centro Virtual de Escritura, Lenguaje y Expresión y también desde esa investigación formativa que desarrollan ustedes en esa maestría. ¿Quién quiere iniciar? ¿Edwin o Diana? Los dos se ven que están que se hable. Sí, sí, sí. Es que, bueno, nosotros desde el diseño de la maestría pensamos en esta articulación de los cursos con el Centro Virtual que es nuestro nodo de investigación y pues para que la investigación que desarrolláramos dentro de la maestría también alimentara al Centro Virtual y fuera como ese espiral que buscamos en la investigación. Entonces, si quieres, cuéntanos primero cómo articulamos los cursos. Bueno, sí, por supuesto, como lo dice Diana, es nuestro nodo de investigación, el nodo de investigación de la escuela es la educación, por lo tanto es casi que obligatorio que todos los programas estén articulados con esta nodo de investigación. Entonces, esta articulación se hace desde dos perspectivas. Es primeramente desde lo académico, de los cursos como tal, y en segundo lugar desde lo investigativo. Entonces, desde lo académico se busca un proceso en doble vida. Primeramente, que los programas, bueno, que la maestría le aporte al CBL, al Centro Virtual de Escritura, Lenguas y Expresión, y que el CBL también le aporte al programa. Un ejemplo concreto, uno de los cursos de la maestría, se trata sobre diseño de recursos educativos digitales. Entonces, los estudiantes diseñan estos recursos, ovas, infografías, infovideos y demás, y se busca que ellos puedan publicar estos recursos en el CBL. Este proceso, este diseño de recursos pasa por un proceso riguroso de diseño, evaluación, pilotaje, y finalmente validación, para poder ser publicados en el CBL. ¿Y de qué manera el CBL le aporta al curso? Hemos notado que alrededor de un 90% de los estudiantes que toman este curso no tienen conocimiento alguno sobre el diseño de recursos digitales. Entonces, el curso le solicita a los estudiantes que vayan al CBL y se familiaricen con este tipo de recursos, que los conozcan, que los analicen, esto previo al diseño de recursos. Entonces, vemos que la vinculación, por supuesto, es directa y es en doble vía para, en este caso, este curso específico de la maestría, y hay otros ejemplos también de otros cursos, donde la vinculación con el CBL es directa. Por ejemplo, Diana, cuéntanos, ¿qué recursos encuentra uno allí? Yo, desprevenidamente, sé que el Centro Virtual de Escritura, Lenguaje y Expresión es un recurso abierto que tienen todas las personas para acceder, no solamente a la Universidad Nacional Abierta de Estancia, sino a la comunidad en general. ¿Y si yo estoy interesada en encontrar allí algo que me ayude a desarrollar mi competencia en inglés, ¿cómo que encuentro allí? Bueno, en el CBL encontramos recursos educativos, servicios, que han sido diseñados e implementados tanto por nuestros estudiantes de maestría como por nuestros docentes. Bueno, y también por docentes de la licenciatura, porque estamos abriendo el CBL para que todos podamos aportar. Entonces, tenemos dos cursos especialmente en los que nuestros estudiantes crean estos recursos educativos, tanto para docentes, para que ellos puedan mediar en el aprendizaje de la lengua con sus estudiantes, como para estudiantes. Entonces, la idea es beneficiar a toda la comunidad educativa. Entonces, tenemos allí recursos relacionados con la escritura académica, la escritura creativa, también cursos que se desarrollan respecto a la oralidad, pronunciación. Tenemos también cursos que tienen que ver con las expresiones artísticas, recursos que hablan sobre el teatro, la pintura. Entonces, son como todo este tipo de recursos que podemos desarrollar docentes y estudiantes. Y también ofrecemos servicios. En uno de nuestros cursos de la maestría, que es el curso de assessment, ellos desarrollan unos talleres que son para todos quienes quieran hacer parte de ellos, quienes quieran participar, son libres para toda la comunidad de la universidad, tanto estudiantes como docentes, administrativos, quienes quieran potenciar su nivel de lengua. Entonces, allí tenemos unos talleres que desarrollan nuestros estudiantes de maestría. ¿Qué hacen ellos? Además de beneficiar la comunidad, se benefician ellos porque estos talleres vienen a alimentar sus procesos de investigación y, finalmente, les permite autoevaluarse en sus mediaciones pedagógicas. Bueno, muy bien. Muy interesante todo lo que nos han compartido hoy en esta sección. Fíjense cómo una de las conclusiones importantes es que, efectivamente, las tecnologías no van a desplazar a los docentes en este mundo del aprendizaje de un segundo idioma, sino al contrario, le traen un reto, un desafío mayor. Y es precisamente el de la creación de mediaciones pedagógicas muchísimo más enriquecidas, muchísimo más adecuadas didácticamente para lograr esos propósitos tan importantes que se tienen, pero también cómo se vincula a estos procesos la investigación. Y allí ese docente investigador tiene oportunidades para desarrollarse también en esos nuevos retos y desafíos que se tienen en el marco también de las demandas de un currículo internacional que tenemos hoy en todas las instituciones de educación superior. Bueno, muchísimas gracias por habernos compartido estas experiencias. Apreciados televidentes, continuaremos, entonces, aprofundizando en otros programas este tema y seguramente tendremos de nuevo a nuestros invitados. Muchas felicidades a todos. Si lo tuyo es la enseñanza del inglés y quieres innovar, inspirar y cambiar vidas a través de tu quehacer, la maestría en mediación pedagógica en el aprendizaje del inglés de la UNAD es para ti. Descubre cómo mediar los aprendizajes desde un paradigma diferente en el que la pedagogía del amor, las emociones y los procesos vitales juegan un rol protagónico. Diseña currículos innovadores, ambientes de aprendizaje empáticos y consolida tu perfil de investigación en la lengua extranjera con miras al desarrollo humano. ¡Te esperamos! Bueno, hoy en Educación para el Siglo XXI, un tema trascendental para la educación superior, pero también para el país, la internacionalización del currículo. Bueno, tenemos entonces, por eso, como invitado al Dr. Filder Alexander Segura. Bienvenido, doctor. Gracias, doctora. Él es una persona que ha tenido mucha trayectoria en el campo educativo, en el orden nacional y en el orden internacional. El Dr. Filder ha tenido experiencia formando estudiantes en distintos distritos, también en Estados Unidos, y ha capacitado a estudiantes en el campo de los idiomas y también para ser docentes de enseñanza y aprendizaje de diferentes idiomas. También ha sido un investigador de manera permanente en este campo de las lenguas, especialmente desde todo lo que tiene que ver con los procesos de orden curricular, los procesos de orden didáctico, y algo bien interesante que veo en el Dr. Filder es que ha sido asesor institucional en preparación de exámenes internacionales y proyectos de inmersión en Canadá y Estados Unidos. Y, pues, todo esto tiene que ver con las demandas que se tienen hoy de la aprendizaje de un segundo idioma distinto al de la lengua materna, pero también con un aspecto fundamental, y es de la internacionalización del currículum, vista no solamente desde el dominio de una segunda lengua, sino también desde los procesos culturales. Y creo que en esto usted nos puede ayudar un poco. Yo quisiera iniciar preguntándole a usted, desde esa trayectoria y desde eso que usted ha vivido, tanto en educación básica y media, como en educación superior. Cuéntenos, ¿en qué consiste realmente la internacionalización del currículo? Gracias, doctora, por la invitación y igualmente por la pregunta. Creo que la internacionalización del currículo hablaría más bien qué no es la internacionalización del currículo. ¿Qué no es? Muy bien. ¿Qué no es? ¿Qué no es? Díganos qué no es. No son los protocolos que usualmente se entienden, no son solamente las firmas de convenios o las cartas de intención. Es mucho más que eso. Podemos en las instituciones de educación superior llenarnos de una cantidad de convenios firmados que están en un repositorio y presentarla ante los diferentes sistemas de acreditación nacional y sentirnos orgullosos de que tenemos 300 convenios. Pero realmente, ¿cuántos de estos son eficaces? ¿Se llevan a la práctica? ¿Cuántos de estos realmente están funcionando? A lo largo de la experiencia, desde la educación básica, secundaria y universitaria, se encuentran las experiencias significativas respecto a lo que se quiere llegar a transmitir. Cada institución es muy particular y pienso que la internacionalización del currículo tiene que ver más con el compartir de experiencias de lo que se está desarrollando al interior de cada una de las instituciones y de cómo se puede construir de manera colaborativa y mancomunada. Eso es para mí la definición de lo que representa la internacionalización del currículo. Es como desde mis prácticas pedagógicas, como desde el ser y la identidad de cada institución, se puede comenzar a construir con otra institución y llevar a cabo proyectos. Muy bien, entonces nos articulamos, pues, tanto en el orden nacional como en el internacional, imagínese yo. Pero entonces, yo he visto que gran parte de las expectativas que se tienen en las instituciones de educación superior a través de estos procesos de colaboración mutua, de interacción mutua, de mirar tendencias de orden global y todo, está en la inmersión cultural. Y muchos hoy en día dicen, pero es que esos procesos de inmersión cultural si se hacen presenciales, pues son procesos complejos, no son fáciles de desarrollar, sobre todo cuando se espera que un número bastante alto de estudiantes y docentes lo puedan lograr. Y entonces se ha pensado, bueno, pero la inmersión cultural mediada por tecnologías como una de las acciones de internacionalización del currículo puede ser una alternativa interesante. ¿Cómo ve usted esa posibilidad? ¿Cómo ve usted la inmersión cultural apoyada con tecnologías y en modalidades como la de educación a distancia y virtual? Yo creo que ha sido una gran oportunidad para resignificar y reinventar la educación. Ese ha sido un eje fundamental y lo ha dado precisamente gracias a las situaciones que hemos tenido que vivir. Hemos tenido que vivir una situación global como la pandemia y eso obligó a todas las instituciones a tener que resignificar. ¿Cómo se hace hoy en día? Es pensar fuera del esquema que usualmente tenemos, es mirarlo un poco más allá. Existen prácticas, por ejemplo, a través de sistemas como COIL. COIL es un sistema o programa que se encarga de poder tener interacciones a través de aulas espejo o interacciones sincrónicas que expanden la capacidad de la internacionalización o la movilidad académica. No solamente la movilidad académica tiene que darse a través de la movilidad física de estudiantes. La necesidad de cada institución por querer avanzar mucho más en sus programas con sus estudiantes obliga a que se busquen alternativas. Y la mejor alternativa, y por eso la Universidad Nacional Abierta a Distancia, tiene esa gran capacidad y es de extender sus programas a nivel virtual. Es a través de esa misma virtualidad que otras instituciones, estudiantes, docentes de distintos programas académicos pueden aportar de manera significativa en el intercambio de un idioma. Por ejemplo, he hablado mucho de lo que pueden representar las teorías, pero vamos a centrarnos un poco más hacia lo que es la práctica como tal, del día tras día. Hay una institución académica de educación superior que ofrece la capacidad de tener clubes de conversación y eso puede facilitar también para que nuestros estudiantes de docentes en formación de licenciatura en idiomas tengan la capacidad de poder interactuar entre los espacios de 15, 20 minutos en clubes de conversación y hacen un intercambio. No solamente es el intercambio de inglés para aprendizaje en inglés, sino que también pueden alternarse. Aquellos que están dando estos clubes de conversación en inglés pueden cambiar a aprender español. Y ahí es donde abro otro espacio, si me lo permite. Claro que sí. Y es la necesidad que países como Estados Unidos y Canadá tienen de aprender español. Y también de desarrollar proyectos de investigación. Sorprendentemente, New York Times en su publicación del año pasado, de octubre del año pasado, leía yo que el 40% de los docentes investigadores son productos nacionales de los Estados Unidos. El 60% son profesionales de fuera de los Estados Unidos. Así es. ¿Qué necesidad tan grande tenemos de expandir la investigación y de aportar a nivel de investigación? Pero, nuevamente insisto, no se trata de lo que yo quiero hacer, sino se trata de un ejercicio de relacionamiento, de la construcción de relaciones interpersonales. De cómo yo puedo acercarme y de crear una relación de confianza y permitir que a partir de esa relación de confianza conocer a la otra institución, conocer a la otra persona y comenzar a construir. Esa construcción es la que lleva al éxito de artículos, de publicaciones, de productos académicos, etc. Pues, doctor Filder, usted nos está dando una ruta muy importante que va trascendiendo un poco el dominio de la lengua, la inmersión intercultural, hacia las posibilidades de investigación. Y me imagino que por esa ruta llegamos también a los procesos de innovación. Yo, viendo aquí la experiencia que usted tiene como asesor institucional en preparación de exámenes internacionales y proyectos de inmersión en Canadá y en Estados Unidos. Y pensando un poco en ese problema de país que constantemente se está planteando frente a que en Colombia no tenemos dominios deseables de segunda lengua, que debiera tenerse en diferentes lengua, pero que aquí se concentra mucho en el aprendizaje del inglés y las pruebas que se aplican, pues, sus resultados generan muchas veces tensiones, ¿no? ¿Cuál es el papel de la educación? ¿Qué está pasando con los licenciados que están formando para esto? Yo quiero preguntarle, según esa experiencia que usted ha tenido como asesor en preparación de exámenes internacionales y proyectos de inmersión, ¿cuál cree usted que puede ser una ruta de país desde las instituciones educativas en los diferentes niveles de formación clave para poder ir elevando esos estándares, ir logrando esos dominios? Uno tiene que ver desde el planteamiento de los programas, la intencionalidad, o sea, dónde los queremos llevar a los estudiantes que estamos formando. Dos, tiene que ver con el entendimiento del mercado global. ¿Qué es lo que están necesitando hoy en día las otras instituciones a nivel global? ¿Cuál es el mercado realmente que interesa? Tercero, evolucionar. No podemos quedarnos siempre parados en el mismo, fosilizados, en la misma práctica, solamente enseñar la gramática del inglés. Claro, es importante, es pertinente, es necesaria, pero va mucho más allá. Las habilidades para la vida, que son esenciales. Pensaría que en el ejercicio de las inmersiones culturales, en el cual usted tocó, he tenido la oportunidad de apoyar distintos programas en instituciones educativas de educación secundaria y superior para movilizar a estudiantes a tener la oportunidad de vivir una experiencia de inmersión de corto plazo, un mes, en Canadá, también en Estados Unidos. Y gracias a eso, y de hecho profesionales, docentes, para que puedan fortalecer su idioma extranjero, en este caso inglés. Al hacerlo ellos pueden notar distintas cosas, como por ejemplo, que una cosa es el inglés que aprenden acá y otra es cómo se habla en el contexto. Hay cosas que no se te enseñan a menos que hayas vivido en este contexto. Y la experiencia de vivir en el contexto te permite poder tener un bagaje adicional. Y ese es el valor agregado que pensaría que tiene que ver con los ejercicios de movilidad presencial. Es la capacidad de adquirir los conocimientos que solamente te los da el contexto y no te los da la academia dentro de un aula de clase. La otra vía también que se presenta es definitivamente, nuevamente insisto, el relacionamiento y las relaciones de confianza que se construyen en las instituciones son necesarias para que las instituciones sigan confiando en, ok, queremos que sigas viniendo, que sigan asistiendo estudiantes, pero no solamente de aquí para allá, sino en doble vía. Que también podamos tener docentes canadienses, profesores americanos, que puedan venir y aportar. Hay muchos programas actualmente que están en Colombia, Voluntarios Colombia, Voluntarios Reino Unido, que ofrecen la oportunidad de traer profesionales para aportar en la formación de los estudiantes colombianos. En una de esas oportunidades en las que también trabajé, dirigiendo un centro de idiomas de una institución de educación superior, teníamos la capacidad de poder ampliar nuestros convenios y eso permitió que trajéramos profesores canadienses, profesores americanos, profesores de las islas del Caribe. Y esto ayudó bastante a que los estudiantes pudieran diferenciar los distintos centros. Una cosa muy interesante, pero sobre todo, y también usted lo mencionó, el ejercicio cultural. Aprender un idioma no es solamente aprender gramática, es aprender una cultura, un pensamiento, una identidad, comprender las distintas conductas y cómo poder adaptarse a esas conductas y evolucionar y comenzar a fortalecer parte de nuestra propia cultura. Muchas gracias, doctor Filder. Muy interesante todo lo que nos ha planteado. Fíjense cómo viene aquí todo el desafío y el reto de lo intercultural también, después de lo que usted nos acaba de comentar, cómo eso debe transversalizar todas las apuestas curriculares, la importancia de reconocer ese mercado global del que nos hablaste en un momento dado, que tiene que ver también con las demandas, frente a para qué se debe formar, en qué se debe formar, cómo se debe formar. Yo veo con lo que usted ha planteado que efectivamente las posibilidades de innovación y alrededor de metodologías como la que tenemos nosotros en ambientes virtuales de aprendizaje, también hay una cantidad de oportunidades por descubrir, de interacción para resolver un poco el problema de identificar lo que se requiere en contexto. Muchísimas gracias, doctor Filder, por habernos compartido toda su experiencia y su trayectoria en tan corto tiempo, pero que ha sido muy enriquecedora. Muchísimas gracias a nuestros televidentes por acompañarnos en esta sección y les deseo muchas felicidades. ¿Cómo se dinamiza la internacionalización curricular en la formación de docentes? La internacionalización curricular en la formación de docentes trae unas altas exigencias de orden curricular, en tanto lo primero es identificar cuáles son esas demandas, cuáles son esas necesidades globales en un mundo cambiante en el que nos encontramos. Es importante identificar también cuáles son esas nuevas formas de relacionamiento de nuestros estudiantes, sus otras expectativas, expectativas que hacen que tengamos la mirada desde lo local, pero también que tengamos la mirada desde lo global. Cuando nosotros logramos establecer esas conexiones, entramos a problematizar la educación y al problematizar la educación con una mirada local, nosotros logramos avanzar incorporando todas las posibilidades para el desarrollo de competencias globales en nuestros estudiantes y por supuesto dándoles las herramientas necesarias a los docentes para que desde la niñez y a lo largo de toda la vida las puedan desarrollar con sus estudiantes y con estrategias bastante dinámicas e interesantes que hoy tanto las tecnologías como las amplias posibilidades de dominio de diferentes lenguas nos entregan. Hemos llegado al final de esta emisión. Si consideras que eres un personaje destacado, enviamos tu propuesta al correo escuela.educacion.unad.edu.com Nos vemos en una próxima emisión de Innovanad Educación para el Siglo XXI. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!